Ya nos dormimos parejos, ya estamos bien panicheados El niño no se nos sube, tampoco el perito andamos bien ordeados Que buena suerte que tengo, traigo dos viejas contigo Me gustaba mi perico, mi pinche tocona, o sea, cuando digo Mientras no estoy en los verdes, y se ven desde el calillo Me levanten la loquera, no están con los dedos, mirándome el rojo Entre suspiros y tragos, se va acabando mi vida No se mueve mi escondita, si yo me desquedo en alguna subida No se mueve mi escondita, si yo me desquedo en alguna subida No se mueve mi escondita, si yo me desquedo en alguna subida